¿Es Jesucristo el arcángel Miguel? Si esa pregunta me la hicieras a mí o a cualquier miembro de los testigos de Jehová o incluso a los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, la respuesta sería que sí. Eso es algo obvio y que prácticamente todo el mundo sabe. Pero lo que pocas personas saben es que si hicieran esa pregunta a diferentes eruditos e investigadores bíblicos de iglesias tan diferentes como la calvinista, luterana, metodista, católica, bautista, la respuesta en muchos casos también sería que sí. A continuación veremos varios ejemplos. Juan Calvino, reformador protestante, comentando sobre Daniel 10, versículo 13, dice «Algunos piensan que la palabra Miguel representa a Cristo, y yo no me opongo a esta opinión». Entre los algunos que pensaban así, que menciona Juan Calvino, se encontraba Martín Lutero, la principal figura de la reforma protestante, y él en una de sus obras decía lo siguiente «Miguel es realmente Cristo mismo en una lucha espiritual contra poderes y principados». El nombre es un grito de guerra en hebreo. ¿Quién es como Dios? Nadie sino Jesucristo en nuestra confesión. Jesucristo es como Dios». Pero bueno, dejemos ahora al margen a las dos principales figuras de la reforma protestante y hablemos de otros eruditos. Por ejemplo, John Wesley, el teólogo británico fundador de la iglesia metodista. Él, al analizar el texto de Daniel 10-13 en su obra, dice lo siguiente «Aquí se supone comúnmente que se refiere a Cristo». Él es muy clarito en su comentario. Si alguien desea leerlo en la obra original, que nos escriba al canal y se la mandamos gustosamente en PDF, simplemente que tenga en cuenta que está en inglés. Al igual que si alguna de las citas que vamos a hacer a continuación alguien desea leerlas en el idioma original y desea tener la obra, pues nos puede poner su correo en comentarios y gustosamente se las mandaremos. La siguiente obra que consultaremos pertenece a una eminencia de la ciencia. Es conocido sobre todo por sus logros científicos. Estamos hablando de Isaac Newton. Pero los que pocos saben es que fue un gran teólogo, también un gran investigador de la palabra de Dios. Y él, en una de sus muchas obras, escribió lo siguiente acerca de Jesucristo. Pasa a definirle, a decir las muchas funciones que ha cumplido, entre ellas el cordero pascual, el hijo de David, el Mesías y, muy importante, el gran príncipe Miguel, mencionado al final de Daniel y en Apocalipsis. Sí, Isaac Newton, este gran investigador, relacionaba a Jesús directamente, le identificaba con el gran príncipe Miguel. Ahora veamos un erudito de la iglesia metodista irlandesa, Adam Cleir. Él, al analizar Daniel 10.13 en su obra, comenta lo siguiente, Miguel, el que es como Dios, a veces parece significar el Mesías, y a veces el más alto o jefe de los ángeles. De hecho, no hay otro arcángel mencionado en toda la escritura, sino este solo. Es interesante que Adam Cleir menciona que en la Biblia solo se habla de un arcángel y no de varios, y eso se debe a que la palabra arcángel no representa una raza de entre los ángeles, sino a una función que desempeña. Arcángel básicamente significa el jefe de los ángeles. La idea de que hay más de un arcángel proviene de los libros apócrifos no inspirados. En armonía con esto, podemos ver a continuación lo que escribió uno de los supuestos padres de la iglesia. Estamos hablando de Melitón de Sardis, obispo, escritor y filósofo del siglo II, el cual se le venera como santo por la iglesia católica, la ortodosa y algunas iglesias antiguas orientales. Refiriéndose a Jesucristo, dijo lo siguiente, Si nos hemos fijado bien, Melitón de Sardis, al hablar de Jesucristo destaca que él es el mayor en todos los campos. De los profetas, que fueron muchos, él era el profeta, uno. De los espíritus, que había muchos, él era el espíritu, uno, el principal. Y de los ángeles, los cuales hay muchísimos, él era el arcángel, uno. Un detalle muy interesante. Ver cómo este supuesto padre de la iglesia ya reconocía que Jesucristo era el arcángel. Sí, hablando de Miguel. A continuación, veremos los comentarios que se encuentran en una traducción bíblica muy especial. Estamos hablando de la Biblia de Ginebra. Es una de las traducciones a la lengua inglesa más significativa, pues precedió a la versión del King James en 51 años. Es considerada la Biblia de la Reforma Protestante inglesa. Y como dato curioso, fue una de las Biblias que en 1620 se llevó a América en el famoso barco de peregrinos, el Mayflower. Esta traducción, al comentar Daniel 10.13, dice lo siguiente, interesante. Aunque Dios podía por un ángel destruir todo el mundo, todavía asegura a sus hijos de su amor al enviar delante doble poder, es decir, a Miguel, esto es, a Cristo Jesús, la cabeza de los ángeles. Interesante comentario. Ahora hablemos de un miembro de la iglesia bautista, concretamente de John Hill. Fue un teólogo británico, experto en lengua hebrea y un pastor muy influyente dentro de su iglesia, la bautista. Hablando acerca de Miguel, dando un comentario sobre Daniel 10.13, él escribió, llamado arcángel en el Nuevo Testamento, príncipe de los ángeles, cabeza de todo principado y potestad. Y es interesante que aquí lo identifica. Y no es otro que Cristo, el Hijo de Dios. Claramente identifica que Miguel es Cristo, el Hijo de Dios. Pues bien, de momento ya hemos podido ver comentarios pertenecientes a miembros de la iglesia calvinista, luterana, metodista, católica, ortodosa, bautista. Pues bien, para no repetir más de esas denominaciones, ahora vamos a ir a ver la obra de Matthew Henry. Él nació en Gales y fue un importante comentarista bíblico de la iglesia presbiteriana. En el comentario que hace sobre Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Miguel significa quien es como Dios y su nombre, con el título el gran príncipe, señala a nuestro divino Salvador. Sí, nuevamente se vuelve a relacionar a Miguel con Jesucristo, nuestro salvador. Y bueno, para ir terminando este vídeo, para no hacerlo demasiado largo, pues las citas que podríamos seguir poniendo son muchísimas, vamos a finalizar con un erudito de la iglesia presbiterana de Estados Unidos, llamado William Kincaid. Él dedica un capítulo entero de su obra a mostrar que Miguel, el arcángel, es Jesucristo. En el capítulo 10 de su obra, tras analizar ciertos aspectos, dice lo que podemos leer a continuación. Para mí, esta evidencia prueba más allá de toda disputa razonable que Miguel es uno de los nombres de Cristo, porque si la iglesia es el asiento de esta guerra, y si Cristo es el capitán de nuestra salvación y el líder de su pueblo, él debe ser la persona que se menciona aquí bajo el nombre de Miguel. También William Kincaid comenta, no estoy solo en esta opinión, la mayoría de los principales escritores de la escuela trinitaria han defendido la misma doctrina. Tras hacer esta declaración, pasa a citar algunos ejemplos de eruditos que tienen estas mismas creencias. Y entre todos los nombres que menciona allí, destaca el del sacerdote anglicano Thomas Scott, el cual, analizando Daniel 12, 1, comenta, Miguel significa quien es como Dios, y este nombre, como el de el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, señala muy claramente al divino salvador. Nuevamente, en este caso, un sacerdote anglicano reconoce a Miguel con nuestro salvador, Cristo Jesús. Como hemos dicho anteriormente, ya no vamos a seguir poniendo referencia de diferentes obras de consultas sobre este tema, para no hacer innecesariamente largo este vídeo, pues más o menos todas vienen a decir lo mismo, que el arcángel Miguel es Jesucristo. Ahora, es momento de que nos hagamos pregunta y reflexionemos. ¿Por qué Lutero, Juan Calvino? ¿Por qué eruditos, metodistas, independientes, bautistas, presbiteranos? ¿Por qué Melitón de Sardis, venerado por la Iglesia Católica, Ortodosa? ¿Por qué todos estos eruditos han llegado a la misma conclusión de que el arcángel Miguel es Jesucristo? Esa misma conclusión que todos ellos han sacado y han dejado por escrito, es la misma que llevan décadas enseñando los testigos de Jehová de manera pública. Por eso, es el momento de, si tenemos alguna duda, preguntar. De si tenemos alguna inquietud, investigar. Ahora es el momento de tomar una decisión. Podemos seguir con nuestras creencias basadas en la ignorancia o podemos investigar en profundidad cuáles son las razones por la que todos estos eruditos han llegado a la misma conclusión que la que llevan décadas enseñando los testigos de Jehová. Cuando una persona quiere conocer a Dios, cuando una persona ama a Dios, su máximo interés es conocer su palabra, conocer la verdad, conocer la Biblia. Por eso invitamos a todos los presentes a que si conocen algún testigo de Jehová, le pregunten las dudas que puedan tener. Si no, también podéis hacernos preguntas en los comentarios de este canal o si alguien quiere alguna otra información o alguna de las publicaciones aquí mencionada, nos lo puede comentar, darnos su mail y gustosamente se la mandaremos. Desde luego que lo que invitamos a todas las personas es a que puedan estudiar la verdad, a que puedan estudiar la Biblia y, como dice la propia palabra de Dios, a que lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Y es que el evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, es muy claro. Esto significa vida eterna, el que lleguen a adquirir conocimiento exacto de ti y de aquel a quien tú has enviado. Sí, de Jesucristo. Sí, del arcángel Miguel. Un saludo a todos.